Hola, soy Andrés Ullé, profesor de la Facultad de Bibliotecumbre y Documentación y más concretamente el Grado de Información y Documentación Digital. Bueno, estamos en la sede de la Facultad de la Universidad de Barcelona para hablar de un tema en el que te has especializado, que es el de las bibliotecas de prisiones. Lo primero que te quería preguntar es ¿por qué ese interés por este tema? ¿De dónde nace? Bueno, básicamente nace de analizar o estudiar un tema que me parecía muy interesante, que es el analizar el conflicto que desde mi punto de vista podía existir entre una institución muy vinculada a la libertad, como pueden ser las bibliotecas, dentro de un entorno caracterizado por las limitaciones, incluso no solamente por el entorno de prisión en cuanto a seguridad, sino también el conflicto que podría haber entre la biblioteca y dar servicios a unos usuarios con unas características de alfabetización baja, mucho extranjero, etc. Entonces, ¿cómo resolver este conflicto? ¿En qué se podía transformar? ¿Y qué posibilidades tenía la biblioteca en un entorno, entre comillas, hostil, como puede ser la biblioteca, como puede ser una prisión en un tema que me interesaba mucho? ¿Cuánto tiempo llevas investigando y ocupándote de ese tema, más o menos? Bueno, la tesis la defendí en el 2005, o sea que casi desde principios de 2000. Háblanos de esta tesis porque, bueno, ¿cómo la titulaste? Bueno, el título no fue muy original, ¿eh? Era las bibliotecas de prisiones en Cataluña. Era una tesis, en principio la idea era muy sencillita, era hacer un estado de la cuestión de las bibliotecas de prisiones en Cataluña, ver cuáles eran los estándares, os decía cómo tendría que ser, por tanto, tenía el hecho de cómo eran, también tenía el hecho de cómo tenían que ser según estándares, publicaciones, recomendaciones, y entonces mi propuesta era, el valor añadido de la tesis, era hacer una propuesta de tránsito de donde estaban a donde tenían que ir, ¿no? en sentido de la propuesta de tránsito, no hacer una propuesta maximalista, sino tener en cuenta las limitaciones y hacer unas propuestas de mejora a medio término y a largo término. Dinos algunas de estas propuestas de mejora, ¿hacia dónde apuntaban? Bueno, siempre explico que el tema de las bibliotecas de prisiones básicamente pivotan entre, hay tres elementos que son claves, uno es la profesionalidad del quien esté delante de la biblioteca de prisión, el segundo es un presupuesto regular suficiente y el tercer la cooperación con el, o la integración dentro del sistema de lectura pública. Son los tres pilares, a partir de aquí pues hay elementos más concretos que pueden ser, pues que haya un espacio suficiente, con ordenadores actualizados, un fondo rico, pero son cosas que se derivan, ¿no? Digamos, pues si hay un presupuesto suficiente, pues habrá un presupuesto suficiente para comprar fondo. Aparte, si hay un bibliotecario o bibliotecaría profesional, está comprasada de forma profesional, racional, orientada a usuarios y si además hay cooperación con bibliotecas, muchas de las carencias que puedan tener las bibliotecas de prisiones se pueden suplir por esta cooperación con las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, básicamente, me quiero decir un poco también, no fue una idea que tenía desde el principio, sino a raíz de estudiar, etcétera, un poco, son los tres elementos que me di cuenta que eran más importantes. De estos tres elementos, por suerte, en Cataluña hay uno que sí, que es casi un caso raro dentro del mundo, que es que, por ley, aquí en Cataluña, todas las bibliotecas tienen que estar regidas por un bibliotecario profesional. Cosa que no pasa en casi ningún país, que yo sepa en ningún país, por ley. Pueden haber que en un país hay alguna experiencia, pero normalmente, en el mejor de los casos, en el resto de países lo que hay es una persona de la biblioteca pública que se encarga de coordinar y dar soporte a las bibliotecas de prisiones, pero no, digamos, no está full time en las bibliotecas, sino que las bibliotecas están dirigidas o las llevan internos o funcionarios o maestros y este bibliotecario de públicas, por lo que hace es coordinar, se van pasando, pero el hecho de que esté dirigida y llevada día a día por un bibliotecario, esto solamente pasa en Cataluña. De las otras dos patas, la falta de presupuesto, en su momento, cuando yo hice la tesis, bueno, el presupuesto era escaso, todo era muy voluntario, irregular, a veces sí que había dinero, a veces no, imposible desarrollar un servicio así. Y, por suerte, ahora la Generalitat de Cataluña, desde hace tres años, sobre todo desde hace dos de forma más regular, ha asignado una partida de 3.000 euros anuales a todas las bibliotecas para la adquisición de fondo. Esto, la verdad, que con el tiempo yo estoy convencido que va a conseguir que el fondo sea mucho más adecuado, más actual. Hasta ahora el fondo dependía básicamente de donativos. Donativos o de particulares, que normalmente son un problema, más que una solución, o donativos de editoriales, que esto, bueno, aún podría haber, ¿no? Al principio, con estos 3.000 euros, pues ya se podría ir renovando la colección. Y por lo que hace la tercera pata de la colaboración con las bibliotecas públicas, pues bueno, esto todavía no se acaba de consolidar ni formalizar, todavía funciona bastante por voluntarismo de tanto la biblioteca pública, siempre muy bien dispuesta, como la biblioteca de prisión. Pero un acuerdo estable no está todavía. A la hora de investigar, ¿no? Para esta tesis doctoral, estuviste en contacto de una forma muy estrecha con los bibliotecarios y bibliotecarias de prisiones de aquí de Cataluña, vínculo que ha seguido hasta la fecha, ¿no? Bueno, en el siguiente vídeo de este tema, nuestras alumnas pueden escuchar a Serrat, que es una de estas bibliotecarias de prisiones de aquí de Cataluña, que está organizada en torno a una comunidad de práctica, que es como un grupo de trabajo que les permite desarrollar líneas de proyectos. Y bueno, contaron contigo, por ejemplo, hace poco, hace unos meses, para las primeras jornadas de bibliotecas de prisiones de Cataluña. Cuéntanos un poco cómo fue. Sí, la verdad es que esto, ahora que lo comentas, también es un elemento muy importante y un gran avance aquí en Cataluña, porque uno de los problemas de las bibliotecas de prisiones es el trabajo aislado, que hasta ahora siempre tenían las bibliotecarias y bibliotecarios que estaban al frente. Es un trabajo duro, exigente, el entorno no ayuda a menudo, hay funcionarios que sí, pero otros que no, y a veces es un tema duro, y esto implica o ha implicado una rotación constante. Es decir, los bibliotecarios y bibliotecarios de prisiones normalmente están unos años, pero es un trabajo que acaba cansando y normalmente pues acaban yéndose a otro sitio. Esto también es un problema, porque todo el conocimiento, experiencia adquirido, pues cada vez es comenzar de nuevo. Entonces, una de las cosas que, ahora con la nueva dirección de bibliotecas de la ciudad y tal, ha sido la creación de estos dos grupos de trabajo que unen a los bibliotecarios de prisiones. Hay un grupo de trabajo que se encarga de todo el estudio de la biblioterapia, están creando una base de datos, de documentos y de libros para hacer trabajo de biblioterapia, y luego hay otro grupo de trabajo que está trabajando en lo que se llama un programa marco. Los programas marcos son programas que lo que hacen es, a partir de la referencia de las recomendaciones tanto internacionales como las nacionales que tenemos aquí en Cataluña, lo que hacen es concretar en cuanto a sitio y lugar, hay sitio y fecha, es decir, pues hoy en día que se puede hacer los diferentes aspectos de los servicios, cómo se tienen que coordinar, qué tiene que haber, etcétera, etcétera. Entonces, más allá del resultado en sí, de estos dos grupos de biblioterapia o de programa marco, lo que es importante es que esta nueva organización lo que permite es a los bibliotecarios actuales trabajar de forma compartida, encontrarse físicamente, que es muy importante, compartir experiencias, compartir problemas, esto también es uno de los problemas que yo detecté en la tesis, el trabajo solitario de los bibliotecarios, es muy importante evitarlo. Bueno, dentro de tu trayectoria profesional también, en la universidad, ¿no? Me comentabas antes que tienes también alumnos que se están interesando por hacer este trabajo de fin de grado sobre este contexto, cuéntanos un poco hacia dónde van estos intereses. Mira, pues, bueno, aquí en la facultad, en el grado, hay una asignatura optativa que está relacionada con bibliotecas, antes se llamaban bibliotecas especiales, ahora ya no más se llaman, me parece que servicios para usuarios con necesidades especiales, y entonces aquí lo que se explica, pues, son diferentes usuarios, pues, de hospital, niños, etcétera, etcétera, y uno de los sectores que se habla es de prisiones. Esto también crea mucho interés entre el alumnado, y ya el año pasado tuve, y este año tengo dos alumnos, bueno, de hecho tengo tres, porque una es una alumna de Granada, que se puso en contacto conmigo a raíz de la tesis, porque ella también se interesó por el tema de las bibliotecas de prisiones, y bueno, como básicamente de hoy en día, sobre publicaciones de bibliotecas de prisiones, básicamente hay aquí, y este, lo que comentaba de la organización, es más estable en Cataluña con los bibliotecarios, quería hacer una actualización de la tesis recogiendo datos. Lo que pasa es que, bueno, me parece que está teniendo algunas dificultades en la recogida de información, envió un cuestionario, y ahora tengo que hablar con ella. Esto por un lado. Luego, aquí en la facultad, dos alumnos se han interesado también por el tema. Uno hace un trabajo final de grado que quiere analizar tanto las limitaciones, posibilidades como experiencias del uso de internet en las bibliotecas de prisiones. Hasta ahora, pues bueno, el tema de internet en general en el mundo de bibliotecas de prisiones es un tema como tabú, por la miedo a que se puedan hacer algún tipo de infracción, que de hecho se han dado. Me refiero a algún caso en Bélgica, que se hizo un mal uso por parte de los internos del correo electrónico y tuvieron que cerrar el servicio. Entonces es un tema delicado. Él lo que intenta analizar es posibilidades, limitaciones, posibles soluciones y luego también recopilar experiencias de casos exitosos o fracasados de uso de internet en las bibliotecas y entonces, pues bueno, ponerlo a servicio de la comunidad bibliotecaria para que la gente pueda saber qué no puede hacer, limitaciones y qué uso se puede hacer. Esto por un lado. Luego por otro, el otro alumno lo que hace es una evaluación de un centro en concreto. En Cataluña hay en Figueras, en la parte norte de Cataluña, hay una biblioteca que se llama hay un centro dependenciario en Puig de las Basas, que es de nueva creación, 2014, y allí tienen una biblioteca y precisamente ayer fuimos con él, él y yo, fuimos a hacer una charla, bueno, él hizo una charla para los internos sobre su experiencia profesional, etc. Y luego les pasó un cuestionario cualitativo de evaluación, un cuestionario semiestructurado de evaluación que los internos pues rellenaron explicando qué les parecía la biblioteca, qué usos hacían, en qué la mejorarían, si habían utilizado bibliotecas públicas antes de entrar en prisión, etc., etc., y a partir de estas respuestas lo que intentará es evaluar un poco el servicio. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay muchos temas muy interesantes de trabajo, de investigación. Nosotros, por ejemplo, aquí uno que nos gustaría desarrollar sería el de una metodología de evaluación del servicio, es decir, la idea es, está muy bien que haya un servicio, está muy bien reivindicarlo, pero como cualquier servicio lo que hay que hacer es evaluarlo, ¿no? Realmente para ver si este servicio, con los recursos, está consiguiendo los objetivos que se plantea, ¿no? De tal manera que, pues, delante de direcciones responsables, pues decir, bueno, pues mi servicio es este, y estoy cumpliendo estos objetivos, etc., etc., incluso para poder reivindicarse, ¿no? Entonces, pasa que es un tema difícil porque este tipo de evaluaciones sobre el impacto tienen algunos factores cualitativos, cuantitativos sí, pero el problema son los cualitativos. Cuantitativos sí que se puede saber el número de préstamos que se hacen de documentos, etc., pero queremos ir más allá, no solamente esto, sino el objetivo sería cómo evaluar el impacto que tiene la biblioteca en el proceso de rehabilitación y reinserción de los presos, ¿no? Claro, el problema aquí es que es multifactorial, ¿no? Porque si coges un preso, el impacto que puede haber tenido en su rehabilitación, pues evidentemente la biblioteca puede haber tenido uno, pero el éxito o no, pues dependerá de su entorno social, económico, familiar, etc. Pero bueno, estamos en ello como mínimo. Así que hay algunas experiencias... Lo que queremos es un poco mirar experiencias que se han hecho en las bibliotecas públicas de evaluación. Por eso trabajo conjuntamente con profesoras especializadas en bibliotecas públicas. Ellas me comentan que, por ejemplo, en Dinamarca hay alguna experiencia de evaluación de bibliotecas públicas. Pero bueno, un tema interesante, complicado, pero bueno, ya iremos avanzando poco a poco. Yo creo que si conseguimos una metodología mínimamente sólida, yo creo que ayudará mucho. Para terminar, en este recorrido, un poco por tu experiencia en relación a bibliotecas de prisiones, pensando en el futuro, en los retos diría que irrenunciables que deberían asumir las bibliotecas de prisiones, ¿cuáles son los mínimos que crees que deberían estar asegurados en este contexto? A ver, los mínimos es de los tres que te comentaba, ¿eh? La parte de profesionalidad, bibliotecaria, presupuesto y colaboración con bibliotecas públicas. Luego también es verdad que, por ejemplo, ayer cuando estuvimos con la bibliotecaria, pues de las basas, ella nos explicaba que incluso desde un punto de vista de profesional, el profesional va a tener unas características muy específicas. Por ejemplo, ella explicaba que desde un punto de vista de relación con los internos, a veces es tan importante la profesionalidad como el trato empático y personal. Es decir, pues escucharlos, respetarlos, no juzgarlos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando volvíamos ayer de la visita, estuve mirando un poquito las respuestas. Y de las cosas que más valoran los internos en cuanto a la biblioteca es una cosa que al principio he pensado, sí, para eso no hace falta invertir mucho, que es la tranquilidad. Muchos internos lo que valoran es disponer de un sitio que alguien ponga silencio, que ellos puedan estar tranquilos, haciendo lo que sea, sin ruido, sin que nadie les moleste. Porque en hecho, todo el resto de la prisión, pues normalmente hay mucho ruido, mucha injerencia, etcétera. Por tanto, aparte de estos tres elementos, también hay otros elementos más personales, emocionales, de relación con los internos. Esto también es muy importante. Es decir, como decía ella, no todo el mundo vale. O sea, una persona que sea muy fría, muy distante, para decirlo accesiblemente profesional, etcétera, no puede trabajar en una biblioteca de prisión. No lo mismo, por ejemplo, en una biblioteca universitaria, que tratas con universitarios, con profesores o con alumnos, en el cual, pues bueno, tú puedes mantener muy profesional. Aquí no, aquí hay un cierto grado de implicación que a la vez es difícil, porque ella explicaba que, bueno, que los internos son unas personas que, pues bueno, son, como decía ella, entre comillas, muy manipuladoras. Entonces, ayer fue divertido también por ver ella cómo se manejaba, ¿no? Muy, o sea, muy, muy, muy cercana, tal. Pero hubo un par de intervenciones que, con humor y tal, pero puso freno y dijo hasta aquí, ¿no? Y ella decía, hay que marcar mucho los límites, ¿no? Entonces, todos estos elementos cualitativos del personal también son muy importantes, ¿vale? Pero bueno, la diferencia es esto, entre una concepción de una biblioteca que pueda ser, como en algunos sitios, que es un funcionario con un carrito llevando libros, eso no es una biblioteca. Entonces, para que eso sea algo más, lo que necesita es un profesional que realmente tenga una visión del paradigma biblioteca muy diferente a lo que puede ser llevar un carrito y ir repartiendo libros. Eso es un salto cualitativo muy importante. Y añadiría ser capaz también de trabajar con el resto de profesionales, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. De la prisión. Exacto, sí, sí. El trabajo con educadores, etc., es muy importante. Vale, pues muchísimas gracias. Venga, pues desde aquí animo a todo el mundo que se anime a investigar en bibliotecas de prisiones.